bueno a todos mis amigos de youtube aquí estamos en la calle 18 en montevideo uruguay y nada estaba caminando por la calle y me encontré unas personas reunidas y resulta ser que es un grupo pero totalmente desafinado pero bueno pero la contagiosa música de ellos me llamó la atención vamos a verlo rápido y espero que lo disfruten igual que yo porque me está encantando la partida de la inmensa pero están luchando no no